Ronald Koeman es un exfutbolista y entrenador holandés. Es considerado como el defensa más goleador de la historia, con 253 goles en 535 partidos. Desde agosto de 2020 se convirtió en entrenador de fútbol club Barcelona tras la vergonzosa dirección de Quique Setién y su derrota en la Copa de Campeones por 8 a 2 frente al Bayern Múnich. Como futbolista jugó en los tres grandes clubes neerlandeses, Ajax de Ámsterdam, PSV Heindhoven y Feyenoord de Rotterdam y en el FC Barcelona. En este último club formó parte del equipo que consiguió la primera Copa de Europa de su historia, gracias a un gol del propio Koeman en la final del 20 de mayo de 1992 frente al conjunto de la Sampdoria. Durante su estancia de seis años en Barcelona conquistaría además cuatro ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España y una Supercopa de Europa. Fue también uno de los jugadores que contribuyó a que el PSV se coronara como campeón de Europa en la temporada 87-88 en serie de penaltis, en cuya final lanzó el primer penalti contra el Benfica. Formó parte de la selección de fútbol de los Países Bajos que conseguiría proclamarse campeona de la Eurocopa de 1988 en Alemania. Debutó como profesional en 1980 en el FC Groningen. Posteriormente fichó por el Ajax de Ámsterdam de 1984 a 1986 y más tarde en el PSV Heindhoven de 1987 a 1989. En el verano del 89 acabó fichando por el FC Barcelona por 825 millones de pesetas, convirtiéndose así en el segundo fichaje más caro de la historia del club en aquella época. Solo por detrás del fichaje de Diego Armando Maradona, jugador por el que el club pagó 1.100 millones de pesetas. Más tarde se convertiría en uno de los capitanes del equipo. Durante estos años como jugador blaugrana contribuyó decisivamente a que el club viviese una de las mejores épocas de su historia. Fue uno de los pilares del equipo entrenado por Johan Cruyff. Este equipo, bautizado como Dream Team por la prensa española, conquistó cuatro ligas consecutivas de 1991 a 1994 y además disputó dos finales de la Copa de Europa en el mismo periodo. En la primera de las finales, en el mítico y demolido estadio de Wembley en Londres, se ganó el apodo del héroe de Wembley, tras marcar el gol de la victoria en un lanzamiento de falta directa en la prórroga. En la segunda de las finales, disputada en Atenas, salieron derrotados ante el AC Milán. El equipo también ganó la Copa del Rey de España en la temporada 89-90 y tres Supercopas de España en el 91, 92 y 94. Una vez finalizada su etapa como jugador del Barcelona, Koeman retornó a su país para jugar sus últimas dos temporadas como profesional en el Feyenoord de Rotterdam. Con la selección holandesa, ganó el logra Copa de 1988 y participó en las Copas Mundiales de Italia 1990 y de Estados Unidos en 1994. Marcó un total de 253 goles en 535 partidos. Una vez retirado como futbolista, empezó la temporada 1998-1999 formando parte del cuerpo técnico del Barcelona, dirigido en aquel entonces por Luis Van Gaal, ejerciendo de coordinador entre el filial y el primer equipo. En su segunda temporada, ya como entrenador del filial del FC Barcelona, Koeman firmó como primer entrenador del Vitesse Angem el 29 de noviembre de 1999. En diciembre de 2001, dejó el Vitesse para fichar por el Ajax de Ámsterdam. La llegada de Koeman se tradujo automáticamente en éxitos para el club, quienes fueron campeones de Aradivisie y Copa de la Liga 2000-2001. La siguiente temporada, tras el doblete, el equipo comenzó bien, pero en Aradivisie acabaron terceros, a 22 puntos del ganador, el PCB. A pesar de ello, el equipo volvería a proclamarse campeón de Aradivisie en la siguiente temporada 2002-2003. En junio de 2003, recibió una oferta el presidente del Barcelona, Joan Laporta, para convertirse en el primer entrenador del club Laugrana. Sin embargo, Ajax y Barcelona no se pusieron de acuerdo en las cifras del traspaso y Koeman continuó entrenando en Ámsterdam. En febrero de 2005, terminó su periodo como entrenador del equipo Haciet, tras varios desacuerdos con Luis Van Gaal, quien en ese entonces era director deportivo del equipo. Y ante los malos resultados cosechados, tanto en la Liga Holandesa como en la Liga de Campeones, Koeman abandonó el equipo. Fue presentado en el verano de 2005 como nuevo entrenador del Benfica de Portugal para la temporada 2005-2006. Los resultados en la Liga Portuguesa no fueron los deseados, el equipo no se clasificó para la Liga de Campeones. En cambio, el siguiente año, el equipo Lisboeta alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones 2005-2006, siendo derrotados al fin por el futuro ganador del torneo, el Club Barcelona. En mayo de 2006, Ronald renunció a su segundo año de contrato con el Benfica y anunció su fichaje como entrenador del PSV Heindhoven. En el PSV, logró ganar la Liga neerlandesa en la última jornada de la temporada 2006-2007, a expensas de sus rivales más cercanos, en la Zeta Alkmaar y el Ajax. Koeman se convirtió en el segundo entrenador en ganar la Eredivisie con dos clubes distintos, tal y como lo había hecho Leo Benhacker, con el Ajax y con el Feyenoord. El día 31 de octubre de 2007, Koeman se comprometió como nuevo entrenador del Valencia. Significaba su vuelta a la Liga Española y su estreno en ella como entrenador. A pesar de llegar con Vitola de ganador al Club Che, su regreso a la Liga fue convulso. Decidió tomar una serie de medidas drásticas para dar un giro completo a la planificación deportiva del club, el cual comenzó por no contar con los veteranos y apostar por jóvenes jugadores, como Eber Banega o Juan Mata. Tras varios meses con la afición en su contra, pidiendo que abandonara el club, el equipo estuvo todo el año en la parte baja de la tabla, luchando por eludir los puestos de descenso. Sin embargo, consiguió ganar la Copa del Rey, la séptima del club valenciano, derrotando al Getafe Club por 3-1 en la final. Finalmente más tarde, tras una derrota humillante en San Mamés, por 5-1 fue destituido como entrenador del conjunto valencianista el 21 de abril de 2008. Tras la irregular experiencia en Valencia, en el verano de 2009 asumió el cargo de entrenador de la Zeta Aljmar. El 5 de diciembre de ese mismo año, el club holandés prescindió de sus servicios debido a los malos resultados cosechados hasta la fecha, dejando el club último en su grupo de la UEFA Champions League y sexto en la liga local, a 16 puntos del líder. El 21 de julio de 2011 es elegido como nuevo entrenador del Feyenoord. Llevó al equipo al subcampeonato en la liga holandesa y renovó su contrato en el club. En 1 de febrero de 2014, anuncia que dejará al Feyenoord al terminar la temporada. Posterior a eso, el equipo acabó obteniendo nuevamente el subcampeonato. En junio de 2014, el Southampton confirmó a Koeman como su nuevo técnico. En su estreno en la Premier League y a pesar del elevado listón que dejó su antecesor, Maurio Pochettino, Koeman tuvo un buen comienzo de temporada con los Saints, situándose como segundo clasificado en la Premier League tras cinco jornadas y concluyendo la primera vuelta en la cuarta posición. Sin embargo, en la segunda vuelta no pudo mantener el ritmo y terminó séptimo, fuera de las competiciones europeas. Su segunda temporada en el equipo inglés comenzó de forma negativa al caer en la eliminatoria del acceso a la Europa League. No mejoraron sus resultados en la Premier League y durante las primeras temporadas del campeonato llegó a ocupar puestos de descenso. No obstante, los Saints reaccionaron y finalizaron la primera vuelta del campeonato en el 12º puesto, acabando la temporada en sexto, obteniendo por méritos propios el billete para participar en la Europa League. En junio de 2016, el Everton anunció la contratación de Koeman tras pagar 6.3 millones de euros al Southampton para hacerse con sus servicios. Bajo su dirección, el conjunto Toffee protagonizó un buen comienzo de temporada, llegando a ocupar el segundo puesto después de cinco jornadas en la Premier League. Finalmente, el rendimiento del equipo cayó hasta terminar el campeonato en la séptima posición. La temporada 2017-2018 comenzó mal para el equipo, ocupando la décima octava posición en Premier League y habiendo obtenido un punto en tres encuentros de la Liga Europea. El equipo invirtió 160 millones en fichajes aquel año. A pesar de ello, la venta de Romelu Lukaku al Manchester United afectó claramente el rendimiento del equipo, por lo que tras los malos resultados iniciales, Ronald Koeman fue despedido en octubre de 2017. El 6 de febrero de 2018 es presentado como nuevo seleccionador de Países Bajos, firmando un contrato de cuatro años hasta la Copa Mundial de Fútbol de Qatar de 2022. Pero el 19 de agosto de 2020, la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol informó que Ronald dejaba el cargo como seleccionador neerlandés, pues el técnico de 57 años empezaba a trabajar en el Fútbol Club Barcelona, su contrato solamente por dos temporadas. Pero se espera que nuevamente el Barcelona tome los primeros puestos de Europa y tenga un estilo de juego que lo identifique, ya que Koeman es un total enfermo por la posición de la pelota y el dominio de juego. Empezó por dejar fuera del plantel a varios jugadores como Luz Suárez, Vidal y Rakitic, para centrarse en aquellos que según Koeman tienen las características de su juego. No hay que olvidar que la forma de dirigir a sus clubes es muy al estilo de Johan Cruyff, y que al ser el defensa con más goles lo hace ser un ambicioso por el gol, pues él mismo menciona que cada uno de los 11 jugadores del campo tienen que estar pensando siempre en el gol.